¿Por qué deberías cambiar la mantequilla por el gui? Acá tienes 5 razones. 1. Por tu salud cardiovascular. El gui es rico en ácidos grasos omega 3, que son muy conocidos por sus efectos positivos cuando hablamos de la salud del corazón. Al hacer el cambio de mantequilla a gui, estás optando por una opción que realmente puede ayudar a mantener un corazón saludable. 2. Mejora la digestión. A diferencia de la mantequilla, el gui es bajo en lactosa, lo que la hace más fácil de digerir y también puede ayudar a prevenir problemas digestivos como por ejemplo la hinchazón y el malestar estomacal. 3. Apoyo inmunológico, ya que el gui contiene una variedad increíble de vitaminas y antioxidantes. 4. Promueve la pérdida de peso. Aunque es alto en calorías, el gui sí que puede ayudarnos a perder peso cuando se consume con moderación y esto se debe a que sus ácidos grasos de cadena corta pueden ayudar a aumentar el metabolismo y reducir la acumulación de grasa. Esto por supuesto no pasa con la mantequilla. Y 5. El gui contiene grasas saludables que te pueden ayudar a aumentar la absorción de vitaminas liposolubles y lo mejor es que lo puedes hacer en casa. Así que si quieres aprender cómo hacer gui casero, simplemente escribe en los comentarios la palabra quiero y os te enseño cómo prepararlo. Soy Vanessa Navarro y si quieres más contijitos como este, sígueme. Y por favor no olvides seguirme en mi canal de YouTube. Arriba en mi biografía está el link.